Y el lugar es a donde se puede acercar ayuda puntualmente, se está recolectando ropa, también colchones, todo tipo de asistencia que se pueda dar. Ahí les damos los datos para quienes quieran acercarse a colaborar. Al Ministerio de Planificación tiene ocho líneas rotativas este teléfono y es el 4390-9500, 4390-9500 por cualquier tipo de requerimiento. No solo para dar ayuda sino también para hacer reclamos, por ejemplo por cortes de luz, se puede llamar al Ministerio de Planificación. También la central de ayuda 0800-999-5959, defensa civil que es el 103 y también el de bomberos, el número 100. Que es el número 100, números que por ahí parecen obvios pero que en una situación de desesperación alguien puede no recordarlos. Centros de ayuda, ahora sí los lugares donde uno, como lo está haciendo muchísima gente en nuestro país, está llevando ayuda. En la calle 9, en la esquina de la 48, esto es en la Ciudad de La Plata, también en el Club Chacarita, en la calle 30 y la 73 y por último el Club San Martín, en la calle 7 y en la 523 bis, lugares donde se puede llevar ayuda para los damnificados. También se puede colaborar en la iglesia, en la calle 4 y 85, en el Club, en el 123 entre 67 y 68, en el Centro Cultural Mil Flores, en la calle 5 entre 63 y 64, en la escuela 2 bis y 515 bis. Todos tenemos en casa a veces una remera que guardamos sin sentido durante años y que la guardamos un año más y no la usamos. Es el momento de desprenderse de esa ropa que a veces guardamos que no tiene sentido, que pasa el tiempo y la mantenemos. Cosas que estén en buen estado, por supuesto, hay muchos colchones que hacen falta porque hay gente que todavía no tiene ni siquiera un lugar donde pasar la noche.